¿Qué tal, amantes de Star Wars? Estamos muy, muy felices de estar con ustedes aquí en Star Wars Galaxy Edge esta noche. Yo soy Anthony Carboni. Sí, yo soy Andy Gutiérrez y somos parte de Star Wars Show. Vinimos aquí a celebrar un día muy, muy especial en la comunidad de Star Wars, llamado el Día Star Wars. ¿Saben qué decimos el Día de Star Wars? ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Que la fuerza nos acompañe! En unos momentos revelaremos dos pasteles increíbles hechos por los mejores artistas pasteleros del mundo. Pero antes de eso, ¿les gustaría conocer a una leyenda? ¡Sí! ¡Claro que sí! Es un honor para nosotros presentarles a la realeza de Star Wars. Denle la bienvenida a Lando Calriss y a Nen Persona, el gran y único, Billy Dee Williams. ¡Sí! ¡Bienvenido! Es fabuloso tenerte con nosotros. Me gusta estar aquí con los fanáticos de Star Wars. Damas y caballeros, por favor reciban al mismo Cake Boss. ¡Baddy Balastro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué amor de verdad! ¡Mucho gusto! Ahora, directo de Ace of Cakes, Duff Goldman. ¡Qué gusto verte cómo estás! ¿Todo bien? Me alegro. ¡Maestro! Gracias a todos por venir hoy. La familia de Star Wars está ansiosa por verlos revelar sus pasteles esta noche. ¡Baddy, tú primero! ¡Adelante! ¡Sí! He seguido Star Wars toda mi vida. Como ustedes, venir aquí a Galaxy Edge es un sueño hecho realidad. ¡Este es nuestro pastel de Star Wars! ¡Oh, sí! ¡Oh, está genial! ¡Mira eso! ¡Está hermoso! ¡Es una locura! ¡Oh! Sentimos que el Halcón Milenario es mejor que cualquier nave en todo el universo. Además, es la nave más rápida de la galaxia, ¿no, Billy Dee? Por supuesto. ¡Atención, luchadores! ¡Atención, luchadores! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí, es el equipo Baddy! ¡Te escuchamos! ¡Equipo Baddy! ¡Qué fortuna! ¡Te necesitamos en el vacío ahora mismo! La primera orden ataca bases de resistencia. ¡Nos están azotando! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ralph, ve al fuerte! ¡Claro! ¡Yo voy a pilotear el halcón! ¡Está bien! ¿Bad, listo? ¡Lo estoy! ¡Bien! ¡Listo para despegar! ¡No, no, no, Baddy! ¡El enemigo ataca! ¡Maniobras de evasión! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Bien vuelo, Az! Creo que los perdimos por ahora, pero pronto volverán y en mayor cantidad tendremos que saltar al hiperespacio. ¡Tienes las coordenadas! ¡Vamos! ¡Oh, eso no es bueno! ¡Oh, eso no es bueno! Oye, Badd, sin hiperconducción, moriremos. No sé qué hacer. ¡Usa la fuerza, Ralph! ¿La fuerza no es un mito? ¡Ralph! ¡Cuando te digo, usa la fuerza! ¡Usas la fuerza! ¡Debemos irnos! ¡Usa la fuerza, Ralph! Bueno, bueno, pero no podré hacerlo solo. Necesito la ayuda de todos. Bueno, conéctense con sus sentimientos. ¿En serio? A la cuenta de tres. Todos activaremos la hiperconducción. Todos gritaremos, ¡Ganache! ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Ganache! ¡Vamos, funciona! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Muy bien, fue uno en un millón. Increíble trabajo, Badd. Gracias a todos. Gracias. Eres un genio. Gracias. Lando Calrissian tuvo el halcón mucho antes que Han solo. Recuerda eso. Muy bien, Duff. Será difícil superar eso. De seguro. ¿Qué nos presentarás? Bueno, yo amo Star Wars. En los 80, mi hermano me llevó a ver el Imperio Contraataca. Muchas cosas las hacen increíble. Y creo que una de ellas fue que Luke por fin sabe que debe ir a Dagobah y entrenar con Yoda y aprender cómo funciona la fuerza. Y en un momento de la escena, que todos conocen, Luke intenta sacar su X-Wing del pantano. Yoda le dice que lo haga y Luke dice, lo intentaré. ¿Y qué dice Yoda? ¡Hazlo! No, no lo hagas. Pero no lo intentes. Hazlo o déjalo. Y eso es lo que hicimos para ustedes. ¡Véanlo! ¡Oh, no! ¿Ahora qué haremos? Creo que los necesitaré a todos. Necesito la fuerza. Deben dármela. Recuerden que Yoda solo tiene tres dedos. Así que denme tres dedos. Denme el puño de Yoda. Todos denme el puño de Yoda. Muy bien. Veamos. No, no intentos. ¡Hazlo o déjalo! ¡Bravo! ¡Eso es! Ahora... Adelante. No, esto no puede ser. Es el último pastel. ¡Vamos! Esto es incómodo. Las alas deben abrirse. Si no lo hacen, se acabó. Necesitas aire. Debes acumular más presión. ¡Funcionará! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bravo! El Halcón Milenario es una nave increíble. Pero el X-Wing es mejor, ¿cierto? Es un gran momento de una gran película. ¡Bien hecho, señor! Gracias. ¡Vengan a verlo! Es difícil elegir un favorito. Te diré por qué. El de Duff representa increíblemente toda una escena, ¿verdad? Pero el de Badi tiene muchos elementos increíbles que se mueven. Sí. Que representan toda la saga. Mira los nudillos. Y esas uñas. El color de la piel, las pecas. Hasta los labios son perfectos. Es una de mis piezas favoritas que ha hecho. Increíble. ¡No puedo creerlo! ¡Quiero poner a Sebabu Frick en mi boca! ¡No te lo comas! ¡Sí, me lo comeré! ¡No lo comas! Es muy lindo. Yoda es realmente hermoso. Olvidas que es de pastel cuando lo ves. El hecho de que la ala X saliera del pantano es algo que sabes apenas ves a Yoda. Y aún así te impresionas. Me gusta ver su cara con arrugas y todos los signos de la edad. El brillo en los ojos de Yoda es realmente fenomenal. Sí, le dan vida. Sí. En un momento hubo una brisa y todas las hojas se movieron naturalmente. Eso me hizo feliz. Debo elegir el de Duff. El ala X es mi favorito. Verlo salir del pantano fue algo impresionante. Y luego se abrió como un ala X. Fue perfecto. El pastel de Buddy era el halcón. Este se elevó para despegar. Yo amo el halcón. Buddy y Duff, esta vez les pedimos crear unos pasteles espectaculares de Star Wars usando las siete habilidades que emplearon en los otros desafíos. Y no nos han decepcionado. Buddy, vaya. Ustedes hicieron un pastel increíble y dieron un show increíble. Fue como una obra escolar. Las cosas no fluyeron tanto, pero realmente me gustó. Hicieron un gran trabajo. Todos los detalles de Babu Frigg, el esculpido. Ralph, realmente te luciste. Gracias. El único problema que tuve con su pastel fue el halcón milenario. Para mí, el detalle y el color de este se ven un poco apresurados. Buddy, hiciste un gran trabajo hoy. Me impresionaste con el halcón milenario y todos los personajes como Babu Frigg y BB-8. De hecho, los detalles son prístinos, aunque al girar los muros pensé, oh, no estoy seguro de eso. Equipo Buddy, agradezco mucho su ambición. Amé cada detalle de los Pork subiendo y bajando, los droides y Babu Frigg. Dicho eso, hacer los detalles del halcón milenario al final de su tiempo les jugó mucho en contra, porque la ejecución de eso no estuvo a la altura. Equipo Duff, realmente se lucieron esta vez. Natalie, tu Yoda es una obra de arte. Los árboles, los detalles, las hojas. Todo era fantástico, mágico, pero también muy realista. Los detalles de óxido de la pintura del ala X eran impresionantes. Sin embargo, Duff debieron agregar unas cuantas hojas más colgando, para tratar de cubrir esa gran parte negra que cubre la base de su estructura, ya que distraía. Duff fue astuto elegir la escena icónica del pantano que todos conocen. Mi única crítica es que debiste ponerle follaje colgando a la nave ala X, porque ésta venía saliendo del pantano. Duff, realmente sentí que el ala X emergía del pantano. Nunca había visto algo salir de la tierra y elevarse en el mundo pastelero. Fue realmente brillante y creativo. Dicho eso, el proceso de apertura del ala X de pronto se frenó y eso nos desmotivó solo un momento. Esto es para ambos equipos. Lograron usar las siete habilidades de los siete desafíos previos. Las habilidades eran interpretación, realismo, efectos especiales, detalles, cuadro, interactividad y movimiento. Sumamos los puntos y el ganador del desafío del pastel de Star Wars es... ¡Duff! ¡Sí! Estoy muy orgulloso de nuestro pastel. Conté con un gran equipo y hacemos buenos pasteles juntos. ¡Felicitaciones por el triunfo, Duff! Ahora es tiempo de revelar al ganador general de Buddy vs. Duff. Y lo que resultó luego de ocho pasteles fue una diferencia de un punto y medio. Es hora. Trabajamos muy duro y la pelea fue muy difícil. ¡Oh, no, Buddy! ¡Lo tengo! ¡La cola! ¡No! ¡La cola! Cuando terminemos el pastel, todo el dolor, todo el cansancio, todo desaparecerá. No lo sé, esto es muy... ¡Oh, no! En una competencia así, no puedes relajarte jamás. ¡Oh! 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 Recuerdo los ocho pasteles e hicimos cosas fabulosas. Solo puede verse por dentro. No puede ser. Esto no es una simple decoración de pasteles. Esto es resistencia. ¡Ah! Muy pocas personas pueden hacer este trabajo y resistir tanto tiempo. ¡Bum! Lo que hicimos cada semana fue a otro nivel. Si no ganamos esto, ¿me decepcionaría? ¡Claro que sí! Y el ganador, con 273 puntos, es... ¡Equipo Buddy! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué puedo decir? Estoy contento. Compartiré este triunfo con mi equipo, porque lo que hicimos esta temporada fue épico, fue monumental. No iría a la guerra con nadie más en este planeta que con mi tropa. Buddy, en honor a tu victoria, te ayudaremos a vencer la hambruna, donando un total de 100,000 cenas a No Kid Hungry para ayudar a niños sin comida. Ha sido todo un placer. Duff, te respeto y admiro mucho a ti y a tu equipo. A mi equipo, solo quiero decirles que se esforzaron y se lucieron. Gracias. ¡Wow! Buddy, felicitaciones. Lo mereces. Pero yo gané primero. ¡Abrazo de grupo! ¡Lo hicieron increíble! Disfruté mucho competir contra Buddy. Este año, fueron dos machos de bisonte batallando por césped. Creo que hubo cierta rivalidad, pero le tengo más respeto a Buddy luego de enfrentarnos cara a cara. Lo hicieron fantástico. Ganamos. Agradezco a los jueces, también a Duff, a mi equipo. No lo habría logrado sin ellos. ¿Que si estoy contento? ¡Claro que lo estoy! ¡Claro que lo estoy!